El siguiente ponente es Antonio Leuchner, es presidente del Consejo Nacional de Salud Mental desde el 2010, presidente de la Administración del Hospital Psiquiátrico Magaláes Lemos desde 1997 y profesor invitado con la regencia de Psiquiatría del Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar de la Universidad de Oporto desde 1998. Doctor en Medicina y Psiquiatra y posgrado en Administración de Empresas ha participado en un gran número de reuniones científicas nacionales e internacionales sobre psiquiatría y salud mental, geriatría y gerontología, gestión de servicios de salud, educación médica, etcétera, integrando los comités científicos de algunos de ellos. También ha participado en diversas reuniones internacionales de la OCDE, Organización Mundial de la Salud de Europa y Unión Europea en las áreas de salud mental y la salud de las personas mayores. Coordinador del Simposio Internacional La Demencia, el otro lado del espejo, patrocinado por la Fundación Caluste Gulbenkian en el 2010, coeditor del libro Psicogeriatría en el 2006 y coautor del libro La Enfermedad, la CME y otras Demencias en Portugal en el 2005. Autor de numerosas ponencias y presentaciones en conferencias y reuniones y algunos artículos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales en las áreas de salud mental, geriatría, gerontología y gestión y organización de servicios. Integración de diversos jurados de carrera médica, doctorado y máster de ICBAS y CCM-UNI. Su ponencia, la que nos va a dar ahora, es la importancia de la atención integrada en las demencias. Las demencias, como enfermedades que se derivan de los cambios neurológicos, en su mayoría progresivas e irreversibles y hoy incurables, tienen repercusiones mucho más amplias no solo en la persona afectada, sino también en sus familiares, cuidadores y la comunidad en general. Por eso, cualquier intervención en estas situaciones debe cubrir todas las zonas en cuestión y no limitarse a la persona enferma. Toda la atención debe tratar de satisfacer las necesidades de la persona enferma y de aquellos que se preocupan por ellos, ya sea a nivel familiar o social, siempre tratando de mantener los más altos niveles de calidad de vida en estas personas y teniendo en cuenta que estamos frente a una fase terminal más o menos larga. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. El presidente de la mesa me ha recomendado hablar en castellano, casi castellano. Yo pienso que para nosotros los portugueses es siempre una duda hablar malo inglés o malo castellano. Entonces, democráticamente yo he decidido que es malo castellano. Mis excusas. Bien, nos tenemos un poquito de tiempo a menos que lo que sería esperado. Entonces, yo voy a avanzar algunos slides que están en inglés y no es muy necesario porque la realidad yo iría a buscar algo que hay presentado en esta misma sala hace más de dos años en cuanto en Portugal se intentaba una reforma de los cuidados de los cuidados de la atención primaria y la atención de longo termo. La posibilidad desde 2006 y 2005 de hacer esta reforma nos han dado una esperanza de poder mirar los ancianos y la atención a los ancianos de una forma nueva, innovadora y que podría dar algunos gaños de calidad a la atención que se podría fornecer. Yo voy a intentar demostrar por qué eso no ha sido tan bueno como nosotros expectábamos. La red de cuidados de longo prazo procuraba crear una proximidad entre articular los hospitales, los centros de salud, los oficios distritales, locales y regionales de seguridad social, crear y compartir también con la red de solidaridad del tercer sector también algunas unidades privadas en los gobiernos locales. En algo que el gobierno, el ministro de la salud y el ministro de la seguridad social empezaban a investir. Los objetivos eran continuar a dar cuidados de longa duración, progresivos, con una continuidad real en el terreno, manteniendo las personas tan tiempo como posible en sus casas y evitando, hallando lo que es posible la institucionalización. Cuando las personas tenían que ser hospitalizadas o simplemente admitidas en algunas instituciones de longa duración, a longo plazo, eso sería monitorizado por el mismo equipo. Simultáneamente había que hacer un gran apoyo a los familiares, a los cuidadores informales que eran piezas fundamentales en la manutención de las personas en su medio, en su casa y que necesitan tantas veces, tantas veces, como ha sido dicho hoy por la mañana, varias veces, son piezas fundamentales de que muchas veces sufren tanto más como los pacientes de los mismos. La prevención de esta red también de crear, preencher el el gap, la diferencia entre los servicios y los equipamientos, dando una cobertura nacional tan cuanto posible. A nivel de la atención primaria, que es en Portugal el pilar central de la de la del aparato del Servicio Nacional de Salud, es baseado en centros de salud radicados en la comunidad que cubre todo el país. Aunque no hay tantos médicos generalistas como sería deseable, el ratio pacientes o población médicos generalistas es un poquito mayor de lo que sería necesario. Esta reforma fue iniciada en 2005, como le he dicho, procuraba ser original, innovativa, creando una otra forma de relación entre los profesionales en su función y entre los profesionales de la población que era asistida. Estos cambios organizacionales promoveron condiciones de práctica innovadora que podrían llegar a dar a los pacientes, particularmente los pacientes con demencia, que son, como ha sido dicho, lesiones neurológicas progresivas, aún sin cura, difícilmente reversibles, ameliorando más, creando un todo un entorno de intervención que es posible, como ha sido demostrado hace poco tiempo, que garantiza la necesidad de, que, malgrado todas las irreversibilidades de hacer todo por ameliorar la calidad de vida de los pacientes. Este equipo que se tendría a formar entre la red de cuidados de largo plazo y la red de cuidados primarios, procuraba dar exactamente esta continuidad y aseguraría, voy a pasar, pero de otra forma el tiempo no podría ser cumplido, o pasar un poquito más de presa, no despacio. El envolvimiento de las familias también en este apoyo era absolutamente necesario, no solo porque las familias pueden ser preciosas ayudas para el acompañamiento, el apoyo a los pacientes, más también porque ellos mismos benefician mucho de la posibilidad de un apoyo sistemático, regular, sino diario de los equipos que están en el terreno. También la educación de los pacientes, de las familias y de los cuidadores formales, porque muchas veces no hay la preocupación por parte de los profesionales de dar a estas personas que lidan más de perto y más permanentemente con los pacientes, suficiente conocimiento y entendimiento de las cosas que se pasan con los pacientes, la expectativa, el prognóstico y la posibilidad de esperar mejoras o no mejoras y lo que hay que mejorar y hasta qué punto. Las necesidades básicas, la posibilidad de ameliorar y apoyar y reforzar las actividades de vida diaria, las actividades instrumentales hoy por hoy tan importantes también en las personas, mismo en las actuales personas con demencia y seguramente en las personas de próximas generaciones que habrán este tipo de patologías y que serán una otra forma de abordar la realidad y el conocimiento, por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías. Esta era absolutamente una esperanza que nosotros teníamos, más una esperanza que se ha quedado hasta hoy, como ha dicho hoy por la mañana Álvaro Carvalho, aún al nivel de proyecto. Por ejemplo, nosotros no tenemos aún una forma sistemática, regular, que garantiza a las personas con demencia el apoyo a sus familias y a la sociedad en general, el apoyo que las personas tendrían necesidad. La arquitectura de la red en esta conjugación era exactamente hospital, centro de salud, el sector salud, por otra parte el sector social, la seguridad social, el tercer sector, las familias, etcétera. Las personas procurarían que esto se podría hacer siempre de forma cooperativa, integrada si posible. Eso no ha sido verificado. Entonces hace algunos años, como ustedes sabrán, han sido definidos lo que los ingleses han llamado Integrated Care Pathways, las vías integradas de cuidados de atención, que enfatizan la necesidad de hacer este apoyo a lo largo de las diferentes fases de la demencia. Porque la demencia es heterógena, es heterógena en fases de desarrollo, es progresiva. Las necesidades en el primeros tempos, primeras fases, no son las mismas de las fases subsecuentes. También, cuando se habla de demencia, como todos sabemos, no se habla de una entidad única. Hay muchas formas de demencia. Estas han necesidades muy diversas, desde luego, porque en algunas formas ya les empiezan antes de los 65, en algunos casos. Entonces, es necesario obtener este tipo de respuesta. También, al nivel de avaliación inicial, en un diagnóstico que pueda ser tan precoce, tan temprano cuando posible, debe ser necesario apoyar y acompañar, hacer un acompañamiento más próximo, más cerca. La gestión, la atención, el apoyo y una revisión sistemática de la evolución de la situación, debe ser hecha regularmente por los profesionales que están más cerca del paciente de su familia. Y, muchas veces, es olvidado, pero nosotros no podemos nunca olvidar la atención de fin de vida. Porque estos pacientes, como ha sido hoy adicto, muchos de ellos morren en fases muy adiantadas de demencia. La atención que debe ser dada a los pacientes y a sus familias, el luto que debe ser acompañado para muchas de las personas. La muerte mental es muchas veces más dura que la muerte física. Y esto debe ser acompañado sistemáticamente de una forma muy profesional y muy apoyante. Yo iría utilizar para terminar, o casi para terminar, un ejemplo de esta vía de cuidados, por ejemplo, por el caso de República de Irlanda, no exactamente del Reino Unido, mas que da un poco esta impresión de articulación en las diferentes fases. Faluce aquí que la demencia es prevenible. Es prevenible porque la prevención no es solo profilaxia, es prevención diagnóstico precoz, prevención intervención temprana, es prevención la posibilidad de retardar los efectos maléficos de la enfermedad. Entonces, esto tenemos que tener una programación de este tipo de intervenciones a lo largo de este ciclo, y nomeando siempre que posible a alguien que pueda ser un gestor de caso, un gestor de cuidado de atención, y que pueda garantizar que todo esto se pasa de forma continuada, de forma muy consistente y permanente. Esto, manca aquí, es muy bueno de llamar atención a algo que es el compromiso del sector social. Las familias son las primeras pesas que se perciben en los problemas de la demencia, las malas consecuencias de la demencia. Entonces, la familia, la comunidad, los vecinos, las instituciones, todos estos deben ser acompañados, porque no es fácil en una institución de paracianos empezar a se dar cuenta, a diagnosticar una alteración de comportamiento que significa muchas veces una demencia incipiente, y que da trastornos a los otros residentes o a las otras personas. Bueno, estamos muy, muy cerca del fin, penso que voy a cumplir los dos minutos. No podemos olvidar que la salud tiene determinantes. No es solo una cuestión de causa y efecto de bases biológicas, no es solo algo que nos tenemos que matar la cabeza procurando la verdadera y última causa biológica, genética, molecular o la otra. Nos tenemos mucho en que intervir, mucho en que poder obtener resultados de mejoría de calidad de vida. Interviniendo a nivel social y económico, a nivel del ambiente físico, a nivel naturalmente de lo menos controlable, las características individuales, algunas de las genéticas. Esto es un esquema que yo pienso que, en buen resumen, la cooperación muchas veces difícil, en muchos países, en Portugal difícil y más, la cooperación entre el sector de salud, el sector social. Es por eso que, cuando me han preguntado, título para esta comunicación, la importancia absoluta de la integración de cuidados para un buen suceso de cuidados a las personas con demencia. Muchas gracias. Aplausos